¡Mirá! ¡Aquilo! ¡Nad, tranquilo! ¡Namboa no es nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Paráte, paso 8! ¡Pon escuchen, bolón! ¡Namboa no es llena nomás! Estando la madre enferma Viene y sale a buscarla ¡Y ya! En una concurrencia Ella se quedó a bailar ¡Nada, pues, por favor, por favor! ¡Nada, nada! ¡Chique, cheque! En la fiesta Una buena guitarra mejor Cuando se acercó un vago ya Me dijo con dolor Disculpe Disculpe, amigo carajo A nivel de lleno que Adúndeme la noticia ¡Oh, mano, ja, buen de su! ¡Oh, mano, ja, buen de su! ¡Yú! ¡Caya, chico! ¡Tengo, tengo que ser! ¡Tenés que ser puto, tengo! ¡Vamos a las palmas, Ale! ¡No, no, no! ¡Sin palmas! ¡Ay, almas, tía, más tía! Calzado a fin de bailar Y llegando hacia la aurora ¡Sí! Le dijo a su guainita ¡Ay, maldita, buen de roga! ¡Sandro! ¡Me hizo la... ¡No, no, no, no! La tamale contestó Mi casa queda lejos ¡Cuata esta mañana! ¿Qué le... qué le... ¡Ejecero, tcerenda pez! ¡Papé, escaya con su ruedilla! ¡Vamos! ¡Con Mario! ¡Con Mario! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Arundeme! ¡Arundeme! ¡Arundeme la noticia! ¡Arundeme la noticia! ¡Arundeme la noticia! ¡Arundeme la noticia! ¡Y seguimos! ¡Los seguimos con Martín. ¡Arundeme! ¡Bravo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Dante, juega! ¡Mille! ¡Este es la hora! ¡Que ya está importando! ¡Hola, Té! Estaban preocupados por el asaguito El que se me hubiera jorado el micro A buscar un poco de vino Y para disimular Que no hay un control de pan